Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante, la araña que mordió a Spiderman. Muy bien, sin más empecemos. El periodista Peter Parker, mejor conocido como Spiderman, fue mordido por una araña, motivo por el cual adquirió grandes habilidades para convertirse en el superhéroe que todos conocemos. Pero, ¿qué tanto conoces sobre esta araña? ¿Sabías qué? El nombre de esta especie es esteadota. Existen muchos colores y se albergan más de 120 especies, reconocidas y distribuidas por todo el mundo. ¿Sabías qué? Película de Spiderman. Aparece esta araña, de color rojo y azul. La producción tuvo que maquillar con pintura no tóxica para no dañar a esta araña. Según el cómic, este arácnido murió inmediatamente después de morder a Peter Parker. ¿Sabías qué? Esta araña se encuentra en América del Norte, el sur de África, Nueva Zelanda y Australia, y la que tiene una mordedura más dolorosa, aunque inofensiva, es originaria de las Islas Canarias. ¿Sabías qué? Este tipo de araña es conocida como la falsa viuda negra porque es confundida con esta especie al tener un abdomen redondo y bulboso. ¿Sabías qué? Este tipo de arácnidos tiene una visión muy pobre, depende de las vibraciones de la telaraña para localizar a sus presas o advertir a los animales más grandes que pueden llegar a lesionar o matar. ¿Sabías qué? La hembra de esta especie puede llegar a poner tres sacos de huevos cada año, que contienen de 40 a 100. No olvides que si te gustó el video, suscríbete, dale me gusta, comenta, incluso sugiéreme algunos temas de interés.